...a controlar Pinter, el disparo despeja Fillol y el gol, gol de Sapo en el minuto 10 de juego, se adelanta Hungría, vaya jarro de agua... ...de presentación a la selección argentina en el Mundial que precisamente organizaba este país sudamericano... ...se puede ver las gradas totalmente repletas, Luis Miguel Enojal para presenciar a una Argentina que prometía mucho en este Mundial... ...saludos Raúl, sí, desde luego en épocas oscuras... ...y ahí estamos repasando pues lo que era toda la selección argentina... ...y que iba a tomar parte en este partido inaugural, un combinado argentino que recuerden... ...estaba dirigido desde el banquillo por César Luis Menotti, un joven en aquella época César Luis... ...nunca ha sido joven el flaco. Ardiles, el hombre que veíamos en imagen... ...y poco a poco van pasando dos jugadores argentinos que también sabían de la responsabilidad... ...de tener que disputar un Mundial en casa... ...puesto que, bueno, el anterior Mundial en el 74... ...no habían llegado los jugadores argentinos a obtener un buen resultado... ...y pesaba sobre ellos una presión mayor cuando vemos a Pasarela. Así que es el capitán argentino en este Mundial del 78. Están los colegiados Silva Garrido, Diaña y Patric... ...serían los encargados cuando suena también de fondo el himno de la selección húngara. Una selección húngara que todos los buenos aficionados al fútbol... ...pues recuerdan sobre todo aquella selección del 54... ...que en seis años perdió solamente un partido. Lástima que fue la final del Campeonato del Mundo de Suiza en el 54... ...con aquel cuadrado mágico de Puska, Cibor y compañía. Un auténtico equipazo. Y estos eran ya dignos herederos. Todavía en el siguiente Mundial, en el del 82... ...Hungría siguió dando guerras, siguió dando buenos jugadores... ...a partir de ahí el declive de la selección magiar fue bastante evidente. Una selección húngara que también acudía... ...a disputar este partido inaugural. ¿Afitriona algo que nunca se sabe si es bueno o es malo? Sí, desde luego porque puede pesar mucho la responsabilidad... ...en las filas de la selección anfitriona. En este caso una argentina a la que estaba siguiendo absolutamente todo el país. Un ventazo tremendo en el Monumental. Sonaron los himnos de las dos selecciones. Se están colocando sobre el terreno de juego. Con Videla en el palco no creo que fuera por los desaparecidos, por desgracia. Y ahí el colegiado que señalaba el inicio del partido... ...y posteriormente ese minuto de silencio. Se habla mucho en el entorno futbolístico argentino de si era oportuno... ...acudir incluso a los terrenos de juego bajo la situación política que vivía el país. Después de ese minuto de silencio, sí se iba a iniciar ya el partido. Iba a ser Hungría la selección que pusiese el balón en juego. Ahí lo hace precisamente en ese... ...precioso instante. Zambori. El pase profundo, fuera de juego. Fuera de juego. Intentando frenar a una impetuosa Argentina. Y ojo a ese balón. Valencia no puede llegar. Despeja como puede ahora Gallego. Si recibe Holguín. Cuelga el balón. El remate de cabeza lo atrapa Guidar. Remate de cabeza de Gallego. Aunque parecía al final que ha sido Hausman el último hombre en tocar ese balón. Vamos a ver. Con el balón. Busca ahora la contra. Torosic abre el balón hacia la parte derecha. Pinter el disparo. Atrapó Fiyol. Se dio más de un susto en este partido. Tener un equipo bastante joven. Sería la base luego del Mundial 82. Por la línea de fondo. Saque de puerta. Para la selección dirigida por ese... Por los banquillos. Balón que quería controlar. Pinter. El disparo. Despeja Fiyol. Y el gol. Gol de Sapo. En el minuto 10 de juego. Se adelanta Hungría. Vaya jarro de agua fría para la selección argentina. Que hasta el momento ha estado dominando el partido. Sí, la gran sorpresa. Yo creo que Argentina salió en este partido con una velocidad, un puntito superior a lo deseable. Valencia. Se ha venido hacia la parte derecha. Se fue muy bien. Ahora cayó al suelo. Al final es Holguín el que pasa por encima. Ardiles toca el balón para Kempes. El disparo. Atrapó. No. Y el gol. Ha llegado el gol para la selección argentina. Obra de Luque. En el minuto 15 de juego. De esa forma consigue igualar un partido que se había puesto cuesta arriba en el minuto 10 con el gol de Sapo. Una jugada de estrategia por parte de Argentina. Con el disparo tremendo de Kempes. Que no logra atajar el guardameta Budari. Y Luque, uno de los goleadores con los que contaba River Plate por aquel entonces. Pues que está muy atento como es habitual en él. Y casi casi. Podía superar a Ardiles. Obligado a retrasar ese balón para Zombori. Zombori prueba fortuna con el disparo lejano. Inter. Inter con el balón. Abra de juego para Zombori. Zombori el disparo desde la frontal. Muy toro. El balón que vuelve a recuperar Argentina en la frontal. El disparo a las manos de Guidad. Larga el van. Lo cuelga hacia el área. Ya Kempes no puede controlar. Luque la llegada a la salida de Guidad. Y en dos tiempos se atrapa el balón. Magnífica la salida del guardameta húngaro. En la jugada que vemos. En el recorte puede buscar el pase. Prefiere combinar con Valencia. El autopase de Valencia dentro del área. Balón hacia el segundo palo. Guidad despeja a córner. No, porque el balón se ha quedado para que posteriormente Kosic tuviese que enviarlo fuera. Y el saque de esquina favorable. Dejaba cada dos por tres un jugador como Valencia. Un jugador del Talleres. El disparo de nuevo despejado. Ahora por Guidad. La mano. Este no fue gol de milagro porque a Luque le se controla. Haciendo de pantalla o abriendo el hueco y llevándose el marcador. Ojo a ese balón. Torosic. Alto por encima de la portería de Fijol. Otro hombre. La supremacía de algún crack en cada una de esas selecciones. Dando el disparo ahora a cargo de Torok. Lo ha atrapado. Efector el saque de esquina. Balón a punto de penalti. No ha podido llegar a rematar ese balón. Kereki. Y ahora desde la frontal. El disparo alto de Nagui. Saque de puerta para la primera mitad. Y el colegiado que bueno pues. Tenía prisa. Adelantaba prácticamente el cronómetro. Porque según ese reloj sobreimpresionado. No llegábamos al minuto 45. El minuto 45 en el que ese era el resultado. Empate. De nuevo con todos ustedes en los instantes previos. A la reanudación del partido. Que en el Mundial 78 sirvió de estreno para la selección argentina. Partido que le enfrentaba a Hungría. El equipo que dirige ese hombre. El seleccionador húngaro Baró. En el centro del campo que eran las instrucciones. A seguir por parte de su técnico. Desde Salud Menotti. La falta. Balón. Que el disparo va a atraparlo. Con la pierna derecha buscando el pase largo hacia Torosic. Saltaba por ese balón. El esférico. La caída. Atención la jugada que continúa. Gallego. Balón que dejaba ahora para Luque. Kempes. Luque. Luque con el balón. La salida de Guidar. Realmente varía su peso en oro. El disparo ahora alto. Balón para Kempes. Kempes. Calla al suelo. Falta de Martos. Aires en el año 77. Justo antes del Mundial. Uno de los meses antes. Martos buscaba la pared. De nuevo Martos. El centro. Fillon no llegaba. Y el remate de cabeza que se iba a perder. Fuera. Una magnífica oportunidad para Hungría que tuvo dos tiempos. Moira también quería aprovechar Kempes con ese disparo que atrapaba. Guidar. El disparo. Y que alguien quería poner rápidamente en juego. También pedían distancia. El posterior disparo. Le cuelga a la frontal del área. Luque. Combina con el Beto Alonso. El balón llega desde atrás para Bertoni. Y el gol. Gol de Argentina que llegaba en el minuto 37 de esta segunda mitad. Y que sentenciaba prácticamente el partido ante la selección de Hungría. Hay que otorgar gran parte del mérito de este gol a dos hombres. Alonso que no es el autor del gol. El gol lo ha marcado Bertoni. A este hombre. Los húngaros desesperados. Y el monumental que se caía. Las banderas argentinas. Un minuto 45 de juego. A expensas de lo que prolongase el colegiado. Durísima la entrada también ahora sobre Tarantini. Y nueva cartulina roja. Los minutos finales fueron un auténtico calvario. Para algunos jugadores argentinos que recibieron entradas realmente duras. Perderon los nervios los húngaros de una manera absurda. Era el Beto Alonso el que colgaba el esférico. Lo atrapaba Guidar. Y llegábamos al final del partido con la victoria para Argentina. Una victoria yo creo que justa. El triunfo más que del buen juego. El triunfo de la insistencia y de la fe de un equipo que era absolutamente inquebrantable. El equipo de este hombre de César Ruiz.